Estados Alterados nació en 1987, pioneros del rock electrónico en Colombia y Latinoamérica. Su álbum debut en 1991 es considerado uno de los más importantes en la historia del rock. Primera banda colombiana en tener un video rotando en MTV Latino. Han compartido tarima con Information Society, Coldplay y Depeche Mode, El Velo, Hola amigos, soy Pipe Carmona, guitarrista de Estados Alterados. Muévese. Soy Natalia, tecladista de Estados Alterados. La fiebre de mar. Hola, soy Ricky, Estados Alterados. Miedo. Hola a todos, yo soy Elvis, vocalista de Estados Alterados. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radioactiva. Son canciones que han sonado y aún suenan en Radioactiva 102.3. Con todo el orgullo felicitamos a Estados Alterados por la entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral y Grado Plata por ser embajadores de las expresiones artísticas, estéticas y musicales de la cultura medellinense. Felicitaciones a Estados Alterados de Radioactiva 102.3. Felicitaciones a Estados Alterados de Radioactiva 102.3.